Hola amigos, hoy hablaremos de astrología y en particular de los signos y la amistad, algo que para muchos es uno de los bienes más preciados que la vida pueda brindar, y que para la astrología también ocupa un lugar muy especial, ya que las características de cada signo permiten obtener una idea sobre la fortaleza de los lazos que pueden potenciar o no esta maravillosa relación, cuando se basa en la sinceridad plena, además del afecto, por supuesto. En esta oportunidad les hablaré del ego y lo que puede representar su amistad. Comencemos. Bien, los leoninos representan entre todos los signos del zodíaco la fortaleza, la nobleza y la lealtad, todas características que desembocan en confianza. Por ello, en lo que respecta a la amistad, podría decirles y sin temor a equivocarme, que como amigos son únicos. Ellos siempre estarán dispuestos para tender una mano, dar un consejo súper sincero y siempre proteger a sus seres queridos. Leo disfruta y se siente muy a gusto con la compañía de sus amigos, sentimiento que desean disfrutar toda su vida, y por ello se ocupan de hacer lo que haga falta para corresponder a sus seres queridos, y así disfrutar de esa poderosa fuerza que llaman amistad. Se puede decir que los leoninos nacen con una consigna, y es la de proteger a su entorno, algo que hacen con todo orgullo, y es esa protección que brindan la que se transforma en una calidez muy especial para sus amigos, quienes por supuesto los valoran y respetan como se merecen. La personalidad Leo goza de una muy elevada moral que les permite valorar a las personas, y una vez que lo hacen, se comprometen con ellas, brindándoles lo mejor de sí mismos. De más está decir que son generosos, atentos y transmiten seguridad. Por ello, su amistad es tan valiosa para aquel que la consigue, así como también tengan por seguro que defraudarlos en este nivel podría ser la peor idea que tengas en tu vida. Debo remarcar que los leoninos son tan fuertes como cálidos o amables. Son líderes natos que transmiten una energía muy especial y contagiosa, que te estimula a emprender proyectos de vida. Esto se traduce en que su amistad es positiva y motivadora. Virtudes invalorables que un amigo puede brindar a tu vida. Bien, para resumir todos los conceptos mencionados sobre este signo y lo que representa su amistad, te diré, conseguir la amistad de un Leo es conseguir lealtad para toda tu vida. Bueno amigos, espero que esta breve información astrológica les haya sido de utilidad, y como siempre les deseo lo mejor para sus vidas. Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Gracias.